Dormí en su ciudad bailando con la luna llena Traté de controlar el temblar de mis piernas Una copa de más me sube a la cabeza y hoy Tuve la sensación de no saber quién era Guardaba el equilibrio agarrando sus caderas Dejé todo el valor hundido entre sus piernas Y hoy me vestiré de otra piel Me saciaré de su olor Dilataré mis pupilas Hoy soñaré con otra vida Y un lugar para los dos Seguir por donde camina Bendito sea el alcohol Puta la madrugada Que consumía mi amor debajo de su falta Y si acabó la función Recoge que ya molestas Que la noche ya no es nuestra Hoy soñaré con otra vida Y un lugar para los dos Seguir por donde camina E un lugar para los dos Y un lugar para los dos